¡Hola, hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy estamos en mi departamento, ya que antes de ser expulsada de la escuela de princesas, conocí a una chica. Es muy agradable, se llama San y me ha pedido un pequeño favor. Resulta que tiene una cita, ¡su primera cita! Estoy súper emocionada por ella. Me ha pedido que la ayude a lucir muy linda para su primera cita, así que vamos a ayudarla. Espero todo su apoyo para dejarla muy linda. ¡Hola, Sandy! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás emocionada por tu primera cita? Yo estoy tan emocionada, es tan romántico. ¡Oh, yo también quisiera tener una primera cita! ¡Qué emoción! Debe ser tan lindo estar tomados de la mano. Bueno, ya me contarás cómo es. ¿Estás lista? ¡Muy bien, comencemos! Bien, San, lo primero que haremos es lavarte el cabello. Un poco de agua, un poco de espuma. ¡Mmm, esto huele muy bien! Definitivamente a tu cita le encantará que hueles a dulces flores. ¡Me encanta! Estoy tan emocionada, San. ¡Oh, discúlpame! El agua está un poco fría. Vamos a calentarlo un poco para que te sientas muy relajada. Tienes que estar fresca para tu cita. Ahora voy a cepillarte el cabello. Tu nuevo estilo te gustará muchísimo. ¡Oh, vaya! Tienes muchísimos nudos. ¡Oh, lo siento! Sé que duele un poco, pero hay que desenredar tu cabello. Ahora voy a cambiar tu color de cabello. Lucirás preciosa con el rosado más lindo en tu cabello. ¡Oh, espera! ¿No te gusta tanto el rosa? ¡Oh, bueno! Solo agregaré un poquito de rosa. Ya verás, lucirás genial. ¡Ya está todo listo! Ahora solo hay que esperar a que el color actúe en tu cabello. Estoy tan emocionada por ver tu nuevo look. Lucirás increíble. Ahora, mientras que esperamos que tu cabello cambie de color, ¿qué te parece si te ayudamos a maquillarte? Deberías usar un poco de rubor para que tus mejillas se vean muy tiernas y rojizas. También un poco de labial. Definitivamente ese es tu color. Te queda muy, muy bien. ¡Oh, sí! Máscara. Claro, debes tener una mirada impactante para que cuando te miren los ojos no pueda dejar de verlos. Lo estás haciendo muy, muy bien. Te ves súper linda. Creo que tengo en mi armario el atuendo perfecto para ti. Estoy segura que te encantará. Solo tengo que encontrarlo. Mmm, ¿dónde lo puse? Oh, creo que debería limpiar un poco mi armario. Está ligeramente desordenado. Pero no importa, lo conseguiré. Solo tengo un poco de paciencia. ¿Dónde dejé ese vestido? No puede estar tan lejos. Oh, sí, tengo muchísima ropa rosa. Pero no te preocupes, conseguiré algo con mucho color para ti. Oh, ya sé que debería ordenar mi armario. Lo siento. ¡Yay, lo he conseguido! Aquí está. Este es el vestido perfecto. Te quedará como anillo al dedo. ¡Vamos, Sam! Ve a cambiarte y es hora de que vayas a tu cita. Oh, vaya. Sam se está tardando mucho. Ya me está dando un poco de sueño. ¿Por qué tardará tanto esa chica? ¿Acaso algo habrá salido mal? Oh, oh, espero que todo esté en orden. Mmm, bueno, tendré que esperar un poco. Oye, Sam. ¿Ya estás lista? Estás tardando muchísimo. ¿Todo en orden? ¿Hay algo malo con el vestido? ¿Algo raro le pasó a tu cabello? Ah, creo que no debí usar ese tono tan fuerte. Aunque es muy lindo. No seas tímida. Déjame ver cómo estás. Seguramente estás radiante. Oh, pero qué hermosa te ves. Luzas como toda una princesa. Vamos, avísale que ya estás lista. Ya se hizo muy tarde. Debe estar esperando por ti. ¿Pasa algo malo, Sam? ¡Me canceló! ¡Ah! ¿Te ha cancelado? ¿Pero por qué? Es que dice que tengo voz de ardilla. Tu voz de ardillita es muy tierna. Es lo que te hace especial. No le hagas caso a ese chico. Ya, no llores. No pasa nada. Ven, te invitaré a comer un helado. Gracias, Alice. Mmm, los postres aquí son deliciosos. Seguramente te animará mucho este rico helado. Vamos, anímate. Elegiste el helado más grande de todos. Vamos, disfruta de tu postre. El helado hace feliz a todos. Mmm, este helado está delicioso. Al menos me veo fabulosa para este heladito.